FM 89 de 1, Radio Universidad. Estamos conectados con Natalia González Seligra, referente de su tema multicolor. Buen día Natalia, Rocío y Leo te saludan. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, bueno. Hola Natalia. Un poco uno sabe las razones, ¿no? Se empieza, la situación del país día tras día empieza a complicarse cada vez más, pero quiero escucharlos a ustedes, ¿no? Que están más en el día a día y en las problemáticas. El porqué de este paro y movilización. Bueno, sí, en primer lugar, muchas gracias por el espacio, porque la verdad que fue una medida que decidimos hace unos días en un plenario provincial, con más de dos mil firmas de mandatos de compañeros de distintos distritos. y en el día de ayer tuvimos algunos aprietes, amedrentamientos, amenazas de descuento contra el derecho a huelga, que es el derecho que estamos ejerciendo, que es un derecho constitucional. Así que, bueno, agradecerles el espacio, porque fue difícil, digamos, dar esas peleas de las escuelas. Y, sin embargo, a pesar de eso, hoy hay un paro muy grande. Estábamos haciendo ahora justo un relevamiento en el distrito, pero, bueno, hasta los datos que tenemos ahora es un paro muy importante, con zonas de alto acatamiento, como La Ferrer, Virrey de Empino, bueno, escuelas muy grandes de Ramos Mejía, enteras, digamos, con todos los docentes que han acatado el paro, y con apoyo de las familias, porque, bueno, ustedes saben que venimos ya este año, comenzamos con una gran pelea por condiciones en las escuelas, para afrontar la ola de calor. Y, bueno, como vos decías, obviamente que impacta muchísimo la situación económica del país y la crisis social que hay, sumado a las condiciones de arrastre que tenemos en las escuelas, que es una crisis estructural más histórica, que viene de gobierno tras gobierno, de falta de inversión, y que se agudiza ahora, que lo vemos todos los días, como se van, digamos, los dólares del país con la fuga, con la especulación, o la retención de los que especulan con el campo, que no liquidan los dólares, o en el pago de la deuda del FMI, y la inversión educativa no aumenta. Entonces, hay un gran enojo y ganas, digamos, de pelear, porque justamente la educación es la educación para los chicos y las chicas que están también padeciendo la crisis social en sus familias, en sus hogares, golpeados por la inflación. Entonces, bueno, creemos que es un momento muy importante, que hay que salir, que hay que estar en las calles, que hay que movilizarse, que organizarse, junto con otros sectores también de trabajadores que están movilizándose y peleando en este momento de crisis. Así que, bueno, es que decidimos esta medida, que es un paro de 48 horas, el día de hoy y mañana. Hoy nos vamos a movilizar al Ministerio de Educación, en Capital, junto a Demis, como vos decías, que también paran en el día de hoy por la reapertura de las paritarias, que bueno, que nosotros también, obviamente, el salario es una parte importante, digamos, de nuestro reclamo, porque estamos atrasados, estamos atrasados, al igual que el conjunto de los trabajadores, que nos golpea la inflación, pidiendo la reapertura de las paritarias también. Natalia, digamos, para que la gente entienda, porque a veces se pierde un poco la interna, en lo que es el Partido de la Matanza, convoca la lista multicolor, que es el sector de izquierda, digamos, dentro del SUTEBA, y actualmente el SUTEBA está comandado por el espacio de Varadén, que es la Celeste y Blanca, creo. Este es más o menos el escenario. Entonces, algunos compañeros han decidido hoy trabajar, y otros no. Esto es más o menos lo que está pasando. Sí, la conducción del gremio, como vos decís, está en manos de la lista Celeste, que es la lista que conduce Varadén, digamos, como una referencia a nivel provincial, y la lista multicolor. Somos compañeros que estamos organizados, hay algunas seccionales en la provincia de Buenos Aires, que están dirigidas por la multicolor, desde allí es donde se convoca. Hemos hecho una presentación al Ministerio de Trabajo con este planteo, y después la adhesión, digamos, va más allá, ¿no?, del color de las listas, porque la decisión hoy es muy importante, y han parado compañeros que quizás también siguen a la lista Celeste, pero al ver que su conducción no convoca medidas de lucha, han decidido parar con la multicolor. Esto viene pasando ya hace tiempo, porque, bueno, lamentablemente, la conducción del gremio está en una inmovilidad total. Hace mucho que no tenemos ninguna medida de lucha convocada ni por el Suteo Provincial, ni acá en el Suteo Matanza, cuando hay una situación acuciante. Entonces, esta mes convocada por la multicolor, como vos decís, por un sector de izquierda del sindicato que estamos organizados, pero acatada y acompañada por muchos compañeros en las escuelas, inclusive con compañeros que se referencian con la lista Celeste, pero que rechazan esta política del gremio de no convocar ninguna lucha, de estar totalmente subordinado al gobierno de Ticillof. Berizzo, Ensenada, también, hay otros distritos, ¿no?, dentro de los que hoy paran. Hoy está, o sea, la convocatoria surge del Suteba Tigre, el Suteba Marcos Paz, que son los Sutebas, digamos, conducidos por la multicolor, y en este plenario que te digo, participaron compañeros de distintos distritos. Acá en zona oeste tenés, bueno, La Matanza es el paro más fuerte, pero hay escuelas también que han parado en Morón, en Merlo, en Saingó, según nos llegó la información, y de zona sur también, por ejemplo, distritos como Lomas de Zamora, como Lanús, hay un paro importante, y bueno, lo que vos decías, también la zona de La Plata, Berizzo y Ensenada. ¿Qué porcentaje, o cómo vienen en esta carrera contra la inflación? Porque las veces que hablamos con Varadel, a principio de año, y digo, aclaro a principio de año, porque evidentemente la escalada inflacionaria de estos meses ha sido muy, muy importante, pero se hablaba de que, o ellos decían, que venían ganándole la inflación con el salario docente. ¿Qué fue estos últimos meses? ¿Cómo continúa un poco el minuto a minuto de esta pelea entre salario e inflación? Sí, o sea, si vos lo mirás en términos formales, digamos, el aumento ha sido todos los meses, hemos tenido un aumento de todos los meses, pero vos tenés que mirar de dónde parte nuestro salario. O sea, hoy una maestra para llegar a la canasta familiar tiene que trabajar sí o sí doble cargo, es decir, trabajar dos turnos, trabajar ocho horas, una preparación y planificación extra de clases en el hogar, es decir, trabajar entre diez y doce horas y días sumados a los diáticos, ¿no? O sea, eso para llegar a la canasta familiar. Lo que estamos reclamando nosotros es poder trabajar un cargo y llegar a la canasta familiar, porque de este modo vos habilitás los cargos, digamos, para que bajar la subocupación y la desocupación en la docencia que hay, que es enorme, hay una precarización enorme en la educación que se ha presentado este último tiempo que tiene que ver con la inestabilidad de los trabajadores de la educación, entonces estamos haciendo un planteo de que hay que llegar a la canasta familiar trabajando un cargo, es decir, tener un turno y poder planificar, profesionalizarse, formarse, realizar las tareas pedagógicas en el tiempo restante llegando a la canasta familiar. Hoy una maestra que recién se inicia llega a doscientos cuarenta mil pesos, digamos, estamos en un cargo, entonces, bueno, está cuarenta mil pesos arriba de lo que saldría a vivir, ¿no? Claro, pero la canasta básica estamos hablando, ¿no? Para mantener una familia. Así que, bueno, ese es el reclamo que estamos haciendo, está muy atrasado el salario, obviamente que hubo aumentos, eso nadie lo desconoce, pero partiendo de la base de un salario muy bajo. Entonces, lo que estamos reclamando es aumentos al básico, que no haya sumas en negro y poder arrancar, digamos, trabajando un cargo y llegar a la canasta familiar. Ese es el planteo que estamos haciendo. Ahora, Natalia, ayer se metió en el debate en estos días, ¿no? El tema de que plantee a mi ley directamente que la educación deje de ser gratuita, voucher para que los estudiantes tengan que demostrar que estudian. ¿Te imaginas si pasa eso en la Argentina? ¿Te imaginas en la Argentina así o crees que es una expresión un tanto exagerada pero que no va a llegar a pasar? Sí, creo que es una expresión que hay muchos sectores interesados en que tenga lugar, en que tenga poder esto, porque hace muchos años en Argentina y en toda América Latina hay una avanzada de privatización de la educación, se manifiesta en que ha crecido la educación privada, o sea, si vos estudias, digamos, ahora no nos va del tiempo, pero si estudias los últimos años ha crecido muchísimo la educación privada, se transformó en un negocio y creo que tiene que ver también con el detrimento y la crisis de la educación pública, entonces hay muchos sectores interesados en que los planteos de mi ley crezcan y se fortalezcan, ¿no? Yo creo que en Argentina es imposible justamente porque hay una comunidad educativa que defiende muchísimo la educación pública, el derecho a la educación y que pelea por mejorar la calidad educativa, lo vimos en otros años conmovilizaciones en la universidad, lo vemos ahora peleando por la educación pública, entonces yo lo invitaría digamos a mi ley a que venga a una escuela de la matanza y que debatamos a ver cuántos de todos los chicos que tenemos sentados en el aula podría sostener un sistema de voucher y de educación privada como él plantea que llevaría por supuesto a una profundización de la desigualdad mucho mayor a la que tenemos hoy, entonces creo que es imposible, ¿no? que sería rechazado rotundamente. Ahora, ¿cómo? Pero prende este discurso, inclusive si uno dice bueno, la clase alta que prenda, que es lógico que tengan privilegio o que piensen en privilegio de clase, pero... Pasa con la salud y la educación, ¿no? De privatizar, de cobrar. Y prende también en las clases bajas, ¿no? Donde seguramente son los que van a sufrir todo este tipo de políticas de ajuste y uno no entiende a veces por qué aparece esto, digo, que ya ha pasado varias veces en la Argentina, ¿no? Los sectores que después terminan padeciendo estos gobernantes son los que en muchos casos apoyan a sus verdugos. Sí, yo creo que lo que prende es la necesidad de buscar salida ante la crisis que hay, ¿no? Porque vos fijas, con el gobierno de Vidal había claridad que Vidal quería arrasar con la educación pública y la enfrentamos, desmanteló la educación de adultos, por ejemplo, los bachilleratos de adultos fueron cerrados con el gobierno de Vidal, pero bueno, Kicillof no los reabrió y se profundizó la crisis educativa con este gobierno. Entonces, lo que hay en una búsqueda, digamos, desde una salida de ver cómo revertir la crisis educativa que sus familias vieron, las familias vieron cómo, bueno, perdimos educación en la pandemia, cómo eso no se logró recuperar y hay una crisis estructural muy grande. Entonces, lo que obviamente viene uno que te dice que va a tener soluciones mágicas y probablemente pierdan, pero por eso también nosotros los docentes estamos dando estos debates en las escuelas, planteando y desenmascarando realmente esto, creemos que queda un fuerte debate y evitar que se fortalezcan estas salidas porque justamente lo que llegan a la organización de la educación es una desigualdad mayor en Argentina para pocos, pero hay una responsabilidad también del gobierno al frente de todos justamente no demostrar que priorizando la educación, invirtiendo en educación, podemos empezar a discutir cómo revertir la crisis educativa pero tiene que ver con los intereses también que tiene el gobierno y que han demostrado los gobiernos en no priorizar la educación pública y por eso se fortalecen estas salidas pero hay que combatirlas. También hay muchos jóvenes que en defensa de la educación pública combaten las ideas de mi ley en las escuelas, yo lo veo, trabajo en secundaria y desde ese punto de vista también desde la izquierda tenemos que dar una salida y fortalecer digamos la perspectiva de pelear colectivamente y no el salve si quien pueda que es la idea que quiere imponer mi ley por eso es que el paro de hoy aparte también llamamos a las familias a los docentes a los estudiantes que nos acompañen para dar una pelea colectiva. Perfecto. Natalia, contanos cómo sigue la jornada hacia dónde se van a estar movilizando tanto hoy como mañana. Bueno, hoy nos movilizamos a Capital porque queremos confluir con ADEMIS con los docentes de Capital porque bueno la situación de la educación pública no solo es en la provincia en Capital sino que hay cuatro provincias también en conflicto entonces vamos al Ministerio de Educación Nacional y mañana vamos a estar haciendo una radio abierta en La Ferrer frente a la estación de La Ferrer justamente para hablar con los vecinos con la comunidad educativa y socializar un poco digamos todas las problemáticas que estamos viviendo. Clarísimo, clarísimo todas las razones de esta medida de fuerza muchos éxitos y seguimos de cerca esta situación. Bueno, muchas gracias buen día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca